Porque yo no me creo el cuento ese de que te han traído por hacer un grafite en la pared. ¡Habla! ¿A quién le ha robado? No, el serenazgo me ha chapado haciéndole un grafite a Maripaz. Le hiciste un grafite a mi hija. Sí, y fue el acto vandálico más artético que viste en mi vida. Sí, chate. ¿Y quién es este? ¿Este? ¿Es mi Iota, ve? Sí, hermano, ve. Mi neto. Soy Margarito. ¡Y los Chávez! El nombre no te hace justicia, compadre. Ah, qué culpa es mi abuelo. ¿Y por qué tienes que hacerle grafitis a mi hija? Ah, no, pero era un grafite de amistad, de amistad, de amistad. ¿Un grafite de amistad? Eso no existe. Aparte a mí me gusta otra chica al colegio. Claro. A favor, ¿cómo te va a gustar otra chica que no sea mi hija así y es hermosa? Su amiga, Antonella. Y te lo afirmo. Pero a ella sí le quiero hacer un grafite de amor. Bueno, por esa gracia te van a mandar a Maranguita, compadre. Sí, y que lo encierren. A ver si así se aleja de mi hija para siempre. ¿Ya está Maranguita? ¡Juta rompe, señorita! ¡No seas malo! ¿Cómo me hagas hacer la maranguita? ¿Qué pasa, Maranguita? ¿Qué pasa? ¡Vale, vale, vale! ¡Se hombre, ¿qué tienes? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya, oye, por favor! ¡Todo de este aplauso! Oye, mamá, ¿ves este grafite que puso Valentino? Nunca me había imaginado de bastir, pero ¿tú sabes cómo es el? Pues así, todo loquito. Todo loquito. Mi amor, escúchame. Ya terminaron nuestras vacaciones y tú has perdido muchos días de colegio. Así que vas a tener que ponerte al día en todos tus cursos. Sí, sí, sí sé. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? No, ¿qué? Que vas a tener que olvidarte de todas las distracciones y eso incluye a Valentino. Eso significa. Señor Díaz, yo no he hecho nada malo. Yo soy bueno. No me quiero ir a Maranguita. El chato se le para cayendo el jabón. Allá va a perder. No quiero ir. Yo no quería, patita. Pero Rafael es tan especial. Es una princesa malquea que siempre quiere que se haga a su voluntad. Chivolo. Te cambio, ¿eh? Ya estoy, ya estoy. Chato, ¿eh? Tranqui, tranquilo, tranquilo. Tranqui, mano. Vas a ver que mi viejo lo va a sacar acá, ¿ya? A ver. Bocanero y barrio nuevo. ¿Dónde irse? Tus padres vinieron a pagar los daños ocasionados. ¿Le ven, compadre? Dije que mi viejo nos iba a sacar de acá. Chato. Vamos a ver a Antonella. Voy a ir a ver a Antonella. ¡Eh, eh, eh! Espera, espera, espera. ¿Qué sabes de Maripaz, ah? ¿De Maripaz? Ah, ¿ya me iría? Ojalá vea mi grafite. De amistad. De amistad. Sí. ¿Va bien? Ya nos vemos y yo le aviso que ustedes todos también se preocupen. ¿Qué? Oye, si le dices algo te juro que te busco y te mato, ¿eh? ¿Mi hija regresó? Por fin voy a conocer a mi sobrina, papá. ¡Papá, papá! Pero, mamá. No. ¿Cómo me vas a alejar de Valentino? Si es mi mejor amigo. Maripaz, escúchame. Si es tu mejor amigo, como dices, entonces te va a entender perfectamente. Te tienes que enfocar en tus estudios. Has perdido demasiadas clases. Ya, mamá. Y te prometo que me voy a enfocar. Incluso le puedo decir a Valentino que me ayude a adelantar en unos cursos. ¡Valentino, Valentino! ¡Ay, Valentino! Mapi, ese chico es algo más tuyo, ¿verdad? No, mamá. Nada que ver. ¿Ah, no? No. O sea, cualquier amigo le hace un tremendo graffiti en plena vía pública de bienvenida a su amiga. Mamá, ¿tú sabes cómo es Valentino? Así, detallista. Ay, sí, detallista. ¡Qué lindo! Un corazón de dos metros atravesado por una flecha. ¡Ay, no! Mira, vamos a hacer una cosa, ¿ya? Para que no me digas que soy intransigente, si tú me traes un examen, tarea, trabajo, lo que sea, desaprobado, te olvidas de Valentino para siempre. Ay, mamá, qué dramática. ¿Dramática? Sí. ¡Dos metros de corazón atravesado por una flecha! Ay, mamá, no te pongas intensa. ¡Intensa! ¡Intensa! Dos metros de corazón atravesado por una flecha. Este chiquito no la va a llevar a nada bueno. Tito Lara, es hora que comienzas con tu labor de padre. ¡Intensa! Yo, intensa. ¡Yo! Me encantó el graffiti. Pensé en hacer lo más grande, pero algún vecino idiota llamó el serenazgo y ya, pues me soplaron, pues, ¿no? ¿Te quedó hermoso? Hermoso eres tú. Mi solcito. Pero pudiste hacerlo un poquito menos evidente, ¿no? Un corazón de dos metros con una M en el medio. De dos metros chiquitos, más yo quería hacerlo más grande para que veas todo el amor que siento por ti. Pero ya, ya, lo voy a arreglar, lo voy a arreglar. Oye, quiero verte. Mi mamá quiere que me dedique a mis estudios, quiere que me olvide de ti. Pero para tus padres somos amigos, mamá. Sí, pero mi mamá ya sospecha. A tu papá lo mandé al desvío. ¿Lo viste? ¿Dónde? Por ahí, por ahí. Ese señor no es mi papá. Lo odio. Y arregla ese corazón. Está bien. Está bien, yo lo arreglo. Chao. Chao. Ay, Valentino. ¿Por qué no le dijiste que te vayas con el graffiti, hermano? Chato, estoy con tantas cosas en la cabeza que ya se me pasa, fe, ¿no? ¿Y? ¿Ya? ¿Cuatro y cuatro? ¿Nas aguas? ¿Nas aguas? ¡Y no va, chiquita! ¡Qué rico el chatito! A cada dos días limpiole ese graffiti, compadre. ¡A loco, el primo! Siempre es un gusto disfrutar una gaseacita con mis causas. ¡Y no va, ché! ¡Y no va, ché! Chato, ¿cómo es, no? Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro. ¡Ay, ay, ay! Y este brindis es porque el tarazzo ese no quiere nada con tu hijita, compadre. Y porque por fin vas a conocer a mi princesa. ¡Salud, hermano! ¡Salud! Coqui, tío, ¿qué fue, macho? Creo que me equivoqué con Charo. Ella sigue tan enamorada de mí como el primer día. ¿En serio? No me digas. Sí, sí, sí. Fue un tonto por haber dudado de ella. Fueron ideas mías, nada más. ¡Dale! Bueno, entonces, brindemos por el amor. A ver, yo le sirvo, yo le sirvo. Ahí está. ¡Salud! 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 ¡Y olé! Ay, cómo disfruto estos encuentros fugaces con mi caballero oscuro. Ay, tolón, tolón. Mi sonido favorito. ¡Charo! ¿Qué ha pasado? Coqui. ¿Descubrió toda la verdad? ¿Qué verdad? La verdad fue Charo, la del Chavi. A ver, Charo, el Chavi se te ha declarado. Está esperando una respuesta. ¿Lo descubrió? No, 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 Tere, pero sí sospecha. Ay, por Dios, Charo. Sí, sospecha en realidad de algo que no ha pasado, porque no ha pasado nada. Bueno, a ver, si no pasara nada, tú no estarías así en este momento. Mira, Tere, una cosa es que el profesor me parezca un hombre amable, un caballero, simpático, pero es muy distinto a que yo me muera por él. ¿Y tus sueños? Bueno, los sueños, sueños son... No, Charo, los sueños son un llamado, un deseo oculto de nuestro subconsciente. Esos son los sueños, Charo. ¿Quién puede culparte de tirar la toalla con el Coqui? Él ya no te... ¿Me entiendes? Mira, escúchame bien. Si tú decides dar la vuelta a esa página amarillenta del Coqui, yo te apoyo. Y te apoyo en esa nueva aventura de amor internacional. No, Tere, eso no va a pasar. Sí, pues, no va a pasar. Había olvidado que tú eres el primer obstáculo para tu felicidad. Perdóname, chica. Lo digo con todo el amor del mundo. No, 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 no. ¡Gracias!